la plaga que son los malditos motor aquí hay una nueva plaga y la pandemia de este país más grande se llaman los motoristas luisa virader ha dado órdenes expresas a todos los cuerpos castrenses pero sobre todo a la med y a la policía para apresar a todos los motoristas de este país e incaudarle sus motores sin importar que lleven papeles o no sin importar que lleven placa o no y sin importar que lleven casco o no el objetivo es limpiar el país completo y declararlo libre de motoristas ya se ordenó a todos los medios y periodistas del gobierno que sigan las instrucciones de lo que será la campaña negativa y de ataque en contra de los motoristas más agresiva y despiadada que haya existido jamás el eslogan de esta campaña será la plaga del siglo en república dominicana así que a los motoristas que se buscan el moro de su familia día a día de 6 a 6 les recomiendo ponerse a hacer otra cosa porque ellos son una plaga que luisa virader se ha propuesto exterminar es verdad que los motoristas son una plaga pero no hay plaga en este país que le haya hecho más daño que la plaga de los políticos si un político se roba mil millones en una semana por qué dios los un motorista tiene que respetar la luz roja o el cruce de peatón si los políticos son casi todos ladrones si han atracado a este país por décadas junto a los grandes empresarios si son apresados y extraditados por ser capos y por estar ligados al bajo mundo por qué dios los les pedimos a los motoristas que cumplan la ley si los políticos andan con tres flanqueadores y cuatro yipetas negras blindadas obstruyendo el tránsito llevándose el mundo por delante y atropellando a los demás conductores por qué dios los el motorista tiene que respetar el cruce de peatón y dar paso a los transeúntes pero si abinader y paliza andan por todo el país comprando a los opositores con el dinero del pueblo por qué les exigimos a los motoristas que dejen de quitar carteras y celulares yo creo que estamos haciendo un enfoque muy equivocado atacando únicamente a los más débiles queremos que los motoristas sean sumisos y organizados cuando tenemos a todos los grandes empresarios siendo agresivos en la contratación de obras del estado sobrevaluando las en un 600 por ciento pero que además de ser abusivamente sobrevaluadas también son mal diseñadas mal ejecutadas y mal construidas de las únicas tres obras de importancia terminadas por el gobierno del cambio siempre tengo que hacer referencia a la que estaba supuesta a ser una majestuosa obra y solución vial de envergadura para toda la región sur del país pero que ha terminado en un fracaso un disparate de marca mayor me refiero a la circunvalación de azua esta obra fue contratada por 800 millones de pesos en gobiernos anteriores y estaba supuesta a ser de cuatro carriles dos en cada dirección pero terminó costando casi seis mil millones de pesos y sólo de dos carriles pero al ser sobrevaluada en casi 700 por ciento uno esperaba que por lo menos se hiciera bien que se hiciera algo que sirviera y que estuviera incluso por encima de todos los estándares de construcción de autopistas a nivel mundial no malas noticias lo que hicieron fue un disparate desnivelado con los materiales de más baja calidad con el personal menos capacitado y que como era la única obra que pretendía presentar a Binader durante sus primeros tres años de gobierno la hicieron a la carrera porque en sus primeros dos años de gobierno no movieron un metro de tierra en esta tan importante obra ya hace un año que terminaron esta circunvalación y ya van 145 intervenciones que le hacen a este pedazo de autovía cada dos o tres días hay que cerrarla porque cuando no se rompe de un lado se rompe del otro lado cuando no se rompen las juntas de los puentes se levanta el asfalto usted ve que los vehículos siempre van brincando como que usted va en un camino vecinal rumbo al pico duarte muy probablemente terminemos pagando más en reparaciones y cierres de la vía que lo que costó el proyecto completo al final yo estoy seguro que esa obra vamos a tener que desbaratarla y construirla de nuevo a manuel estrella se les ha entregado el 90% de todas las poquitas obras que se están haciendo en este gobierno del cambio pero sólo con el robo de esta circunvalación es más que suficiente para que entre un grupo de agentes de la amet se junten y le incauten al grupo estrella todos los equipos que trabajaron en esa obra y se lo lleven detenidos para el canódromo y más atrás la procuraduría ejecute 15 o 20 allanamientos simultáneos en todas las oficinas del grupo estrella para apresar a sus más altos ejecutivos incluyendo a manuel estrella y a félix garcía tenemos un sistema político empresarial combinado que lo domina todo y que se han encargado de cogerse lo poquito que se produce en este país por eso vemos una economía que crece cada día pero que así mismo tenemos cada día más pobres y los que ya eran pobres se han convertido en indigentes porque la economía dominicana sólo crece en los bolsillos de los grandes empresarios y en los bolsillos de los grandes políticos según me informan hay un plan montado para incautar al 100% de los motores que circulan por las calles dominicanas sin importar que el motor y el motorista estén al día y sin importar que lleven su casco su placa su matrícula y su seguro ya iniciaron los operativos a nivel nacional con 5 amets y una grúa en cada punto de retención motor que pasó por ese punto motor que será incautado yo entiendo que para vivir en un país mínimamente decente tenemos que poner orden porque si no hay orden lo otro es el caos y yo personalmente soy un amante y un admirador de lo organizado de lo planificado y del silencio ahora los de abajo se desorientan y son rebeldes infringen leyes y quebrantan las normas básicas de comportamiento en sociedad porque los de arriba son los principales delincuentes los de arriba son los que más roban y no carteras ni celulares se roban el patrimonio y el futuro de todo el pueblo dominicano los de arriba son los primeros que violan las leyes pero a estos no les pasa nada porque controlan el poder político empresarial militar y judicial a estos no se les puede hacer nada porque son los dueños de todo son los que establecen la norma son los que deciden que se hace y que no se hace y por ende no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa justamente tenemos una clase baja de gente rebeldes que rompen las normas porque simplemente seguían por el ejemplo de los de arriba por más que incauten motores por más gente presas que metan y por más que usen los cuerpos castrenses para reprimir a los de abajo a los de a pie no vamos a transformar nada no vamos a descentar la sociedad no nos vamos a organizar y mucho menos nos vamos a desarrollar como país porque al motorista no le hace sentido dejar de correr por encima de las aceras si un solo de nuestros políticos se roba 10 mil millones y no le pasa nada el motorista no dejará de arrebatar celulares y carteras si un solo de nuestros empresarios se roban 15 o 20 mil millones como beberse un coco de agua mientras luis abinader va en un proceso de quebrar a todas las instituciones del estado incluyendo el principal banco del país porque todo el dinero del gobierno incluyendo los impuestos y los préstamos están siendo utilizados para comprar dirigentes de la oposición y para ganar las elecciones de mayo por las buenas o por las malas mientras eso pasa abinader no quiere que haya un solo motorista en las calles de república dominicana porque los motoristas son atracadores porque son bullosos porque son imprudentes y porque consumen más de 4 mil millones de pesos en nuestros hospitales cuando se accidentan bueno todo el que es motorista ya sea moto concho o delivery lo es porque la situación económica lo obligó a eso todo el que es motorista lo es porque entre empresarios y políticos se han robado el dinero que estaba destinado a crear condiciones de trabajo dignas para este pueblo porque también se robaron y se siguen robando el dinero de la educación que nos habría enseñado a ser ciudadanos decentes y calmados pero mientras ustedes disfrutan de los millones del pueblo en yates en casa de campo en cap cana y en miami quieren culpar ahora a los motoristas de todos los males del país y de una sociedad mal conducida que solo los ha hecho víctimas del gran desorden que existe en las más altas esferas y grupos económicos de nuestra república claro vamos a poner orden yo estoy de acuerdo pero empezando por los de arriba por los poderosos delincuentes de saco y corbata de cuellos blancos que son los que más mal hacen no empezando por los más débiles por los pendejos por los borregos de abajo que solo son buenos para votar es importante decir que la amet hoy dije sed es una institución inservible que se creó con el propósito de organizar y descongestionar el tránsito pero lejos de eso lo que se ha convertido es en una agencia recaudadora del gobierno así como lo es la dgi aduanas portuaria etcétera y aquí cada amet tiene una cuota de multas que tiene que reportar diariamente y por eso usted ve que viven brechando a los conductores escondidos detrás de árboles detrás de postes de luz para fiscalizar conductores por infracciones que muchas veces no han cometido para qué sirve una amet bueno para crear más caos en el tránsito para cobrar impuestos a través de las multas para incautar motores y para darles paso a los funcionarios de cuarta y quinta categoría que por sus ínfolas de poder su complejo de inferioridad y su come mierdismo andan con dos y tres flanqueadores llevándose el mundo por delante y atropellando a todo el mundo obstruyendo el libre tránsito de los demás ciudadanos flanqueadores estos que son pagados por los mismos atropellados y con todo y eso abinader dice que se necesitan 4.600 amets más me imagino que para poder recaudar más impuestos nuestros gobiernos han abandonado el campo el gobierno del cambio sólo hace corte de cintas en inauguraciones de grandes hoteles de punta cana cap cana y la romana pero el campo lo ha abandonado totalmente a su suerte sin que desde el estado se invierta un peso en hacer producir nuestras tierras fértiles que hoy no tienen quien les escriba además están todos en reelección desde que inició el gobierno así que su prioridad es ganar en mayo con manipulación mediática sin que les importe la producción agrícola nacional por eso se va todo el mundo del campo a conchar porque en sus comunidades rurales no encuentran oportunidades de producción y sustento si se ponen a conchar o hacer delivery no es porque les gusta o porque es divertido o por hobby no lo hacen porque la necesidad los obliga lo hacen porque nuestro sistema político y empresarial los han marginado a un punto tal que no les ha quedado de otra no le han perdido